¿Qué es la campaña en virtud de un referéndum? Medidas para favorecer la vivienda popular, medidas para la educación, entre otras. Y dijimos, si hay un instrumento, el presidente me acuerdo, él lo recordaba el otro día, en diciembre del 2017, va a cumplir cuatro años que ya anunció por primera vez la ley de urgente consideración. En enero del 2020, dos meses antes de asumir, se publicó en la web los artículos que contenían la ley. Así que, sorpresa para nadie. Por encima de los artículos, yo creo que lo que está implícito, cada vez más explícito, es impedir el derecho a gobernar. 700 u 800 mil firmas que impugnaron la ley, son muchas firmas, pero muchos más fueron los votos que llevaron al presidente de la República a ser quien encabeza el Poder Ejecutivo. Entonces, recorremos el país, informamos, contamos estas cosas una vez más, porque en definitiva creo que lo que hoy está en juego es esto, pero al mismo tiempo vale la pena recordar que hoy, a partir de la luz, hemos mejorado en distintas áreas. A nadie duda, a nadie puede dudar que en materia de seguridad, hoy el país está mejor que hace un año y medio atrás. Y por lo tanto, también, el dilema es entre una ley que defendió a la policía, defiende a la policía, la protege, la cuide, la respalda, para bien de todos los uruguayos, o un proyecto que fracasó en materia de seguridad pública, como el de Frente Amplio, que se defendía tras una sensación térmica. En Uruguay se acabó la sensación térmica. Hay una policía que el presidente de la República, el ministro del Interior, la respalda, la cuida y la protege para defender a todos los uruguayos.